La primavera ha vuelto junto a mi ventana Junto a mi ventana, otra vez la primavera ha vuelto Junto a mi ventana, otra vez la primavera ha vuelto Junto a mi ventana, y en el fondo del pozo de mi patio La luna se miraba, y en el agua cristalina del arroyo Mi hija se peinaba Y me vuelvo a enamorar de la cosa de mi tierra De mi gente, de mi pueblo y de mi río Y paso de migrar otra vez, porque esto es lo mío Otra vez floreció la ríade que tengo en mi patio Otra vez floreció la ríade que tengo en mi patio Otra vez floreció la ríade que tengo en mi patio Que tengo en mi patio Perfumando manos y las estrellas con su olor de blanco Al compás del puto que en la ensina cantar su cana al cabrón Y me vuelvo a enamorar de la cosa de mi tierra De mi gente, de mi pueblo y de mi río Y paso de migrar otra vez, porque esto es lo mío Otra vez los amines se abrieron en la madrugada En la madrugada Otra vez los amines se abrieron en la madrugada Otra vez los amines se abrieron en la madrugada En la madrugada Empiezo a la misa de mi tierra de promesa callada Mientras cantan los brindos en la noche su plena enamorada Y me vuelvo a enamorar de la cosa De mi tierra, de mi gente, de mi pueblo y de mi río Y paso de migrar otra vez, porque esto es lo mío Otra vez los gallos han cantado a romper el día A romper el día Otra vez los gallos han cantado a romper el día Otra vez los gallos han cantado a romper el día A romper el día Sacudiendo el rocío mañanero sobre mi Andalucía Avivando ese blanco de la tapia y el verde de la oliva Y me vuelvo a enamorar De la cosa De mi tierra, de mi gente, de mi pueblo y de mi río Y paso de migrar otra vez, porque esto es lo mío